Luto en la televisión colombiana. Falleció, querida actriz. En las últimas horas se confirmó el deceso de la actriz y ex-reina de belleza, Alejandra Villafañe, a sus 34 años de edad. En mayo del presente año, la actriz había confirmado que le habían detectado un cáncer, sin dar más detalles, por lo que inició un tratamiento para combatirlo. Tratamiento que fue mostrando a través de redes sociales, mostrándose siempre con fe y esperanza. Recientemente, la actriz había compartido un viaje junto a su pareja, el actor Raúl Ocampo, en el que mostraba el inicio de su primera quimioterapia, en donde tuvo que rapar su cabello, y su pareja en consideración y muestra de amor por ella, también había decidido hacerlo. Un video que conmovió a miles de personas y por el que la actriz recibió un sinfín de mensajes de elogios y apoyo por ser una mujer tan fuerte. Asimismo, el acto de su pareja fue aplaudido por muchos. La lamentable noticia del fallecimiento de la actriz fue confirmada por familiares y amigos, a través de sentidos mensajes en redes sociales, en donde la despidieron riendose, rindiendo tributo a su valiente lucha contra esta enfermedad. Uno de los primeros mensajes fue de una familiar suya, llamada Claudia, quien compartió una fotografía junto a la actriz en la clínica, con un sentido mensaje en el que le expresó todo su cariño y el gran vacío que deja su partida. El día que llegué a tu habitación, después de ver tus manitos agitándose de la felicidad por verme, sentí que mi corazón brincaba desde que me bajé del avión, porque ya te iba a ver. Una mezcla de felicidad y miedo. Te abracé tan fuerte. Me dijiste una foto, bebé. Como si presintieras que sería nuestro último recuerdo, expresó su familiar en redes sociales. Asimismo, resaltó su gran trayectoria por la televisión y su gran pasión por esta profesión que tantas sonrisas le dio en vida a ella, y a sus familiares queridos que siempre se maravillaron por su espontaneidad y carisma. La actriz vallacaucana es recordada por su notable participación en producciones del canal RCN, como no olvidarás mi nombre, la ley del corazón, enfermeras pa' quererte, verdad oculta y la nieta elegida. Desde el canal RCN, lamentamos el fallecimiento de la talentosa actriz Alejandra Villafañe, y les expresamos nuestras condolencias a sus familiares, pareja y amigos. Los acompañamos en este difícil momento con nuestros pensamientos y oraciones. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.